Muchas gracias Gerardo por esa información y cuando hablamos de inseguridad ciudadana hablamos, lo hemos mencionado en otros programas, de la necesidad de establecer políticas de prevención. Estamos con el fiscal Jaime Ceballos, fiscal provincial de familia de Lima, que es uno de los que ha implementado el programa de justicia juvenil restaurativa. ¿Cómo está doctor Ceballos? Buenas tardes. Buenas tardes. Explíquenos usted en qué consiste este programa de justicia juvenil restaurativa, por favor. En primer lugar, señalar que el Ministerio Público dentro de sus ejes de trabajo tenemos el tema de la prevención. Y este programa justamente es de prevención, donde los fiscales de familia tenemos la facultad para poder dejar de hacer la persecución del delito y darle la oportunidad a este adolescente para que a través de un programa de orientación pueda reinsertarse a la sociedad. Cuando te digo un programa de orientación, es decir, vemos cuáles son las causas por las cuales este chico ha cometido una infracción a la ley penal. Y trabajamos con el adolescente, trabajamos con la familia. Si tiene problemas de estudio, vemos la forma de reinsertarlo al colegio. Es decir, es un tipo de trabajo absolutamente en sentido contrario a quienes proponen simplemente un endurecimiento de penas o un juicio como adultos a los menores desde los 16 años. Es ver cómo se puede recuperar a ese joven en lugar de procesarlo y encarcelarlo, que podría parecerlo fácil. Claro, el gran problema, y hay que entenderlo de esta manera, es que en realidad frente a un adolescente que no tiene soporte familiar, que ha dejado el colegio, que está metido en consumo, que tiene pares de riesgo, es un caldo de cultivo que hace que en forma automática infrinja la ley penal. Entonces, ¿qué ganamos nosotros internándolo en un centro de rehabilitación como Maranga? Si se ha demostrado por estadísticas que estos chicos vuelven a reincidir a la ley penal y muchos de ellos ya están en un centro como Lurigancho. Entonces, nosotros consideramos que la forma de combatir la delincuencia es atacando las causas que genera esto. Entonces, un niño en abandono es un potencial delincuente. Entonces, hay que ver la forma como fortalecemos la familia. El programa de justicia juvenil restaurativa ha comenzado hace ya 10 años, básicamente en el Agustino y otras zonas de Lima. En 10 años se ha establecido en pocas, hay que decirlo, regiones del país, Ciclayo, Lambayeque, me parece, y la zona sur de Lima. ¿Cuáles son los resultados que ustedes pueden mostrar para generar un mayor apoyo al programa que ustedes realizan? Claro, esa es nuestra carta de presentación. En primer lugar, el tema de la reincidencia. De un 100% de los adolescentes que infrigen a la ley penal, un 2% vuelven a reincidir. Todos aquellos chicos que han seguido todo este programa y se les ha aplicado la remisión fiscal, es casi nulo el grado de reincidencia. Y nosotros tenemos casos emblemáticos, y puedo explicar toda la mañana. Chicos que han estado en nada y ahora están estudiando en una universidad. Otro con la beca 18 está estudiando arquitectura, estudia ingeniería civil, muchos quieren ser policías. Es una serie de cambio de vida porque... Yo he tenido oportunidad, gracias al padre Chiqui, de conocer a algunos de ellos, y verdaderamente es conmovedor ver como un chico que a los 15 años no tenía futuro, o su futuro era la delincuencia y luego el penal, se ha convertido en un hombre bien. Hay algo muy cierto, cuando a estos muchachos, a estas personas, se les da la oportunidad y de repente están bien metidos en el fondo, estos se disparan como la espuma y hacen todo por mejorar. Y por este sistema de trabajo nosotros hemos buscado redes aliadas. Por ejemplo, trabajamos con Tierra de Hombres y Encuentros, quien nos proporcionó psicólogos y trabajadores sociales para la lucha de... para que nos hagan el seguimiento en los casos, el padre Chiqui. Y por ejemplo ahora, Texú nos ofrece becas para que estos chicos puedan estudiar en carreras técnicas. Bueno, y si esos, perdónenme que lo interrumpa, si esos son los resultados... Yo he tenido oportunidad de conocer más o menos el programa, pero creo que el gran público no lo conoce. Pero si hay estos resultados, ¿por qué no se universaliza el programa? ¿Por qué no se generaliza? ¿Por qué no se le dan más recursos? Para no depender de la buena voluntad de instituciones tan importantes como Tierra de Hombres. Claro, es que el tema de esto tiene que tomarse como una política pública. Empezando por nuestras mismas autoridades, tienen que entender que no se puede trabajar en una situación de trabajar con el hígado. Sí, a todos nos mortifica el tema de la delincuencia. Entonces, lo primero que pensamos es que se interne, que se vaya a preso y punto. Pero es un trabajo mucho más intenso y como política pública el Estado tiene que asumir que tiene que trabajar con los jóvenes, que tiene que trabajar con la niñez, que tiene que trabajar con la familia. Para que esa política pública pueda ser viable, yo le voy a pedir un enorme favor, doctor. Y es que la próxima vez, lo vamos a coordinar con producción, nos traiga usted a uno de estos jóvenes recuperados, gracias al programa de justicia. Yo he encantado de esto. Lo que sí quiero manifestar antes de terminar, si estamos trabajando, tenemos la política Puedo, es el plan de prevención de tratamiento de adolescentes sin fractores. Y sí, esto está creciendo, poco a poco está creciendo, que debería crecer mucho más rápido. Es un tema de gestión también, hay que organizarnos un tanto con todas las instituciones que estamos involucrados. Pero sí, la idea es que esta forma de trabajo se aplique a nivel nacional en todos los departamentos. Muy bien, ojalá que pronto podamos estar viendo esa generalización. Cerramos aquí nuestro segmento sobre seguridad ciudadana.